Best Realty of Miami y Liveview presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Hoy en nuestro menú tecnológico, conoce los ciberataques más comunes y evita ser víctima de ellos Falla en cámaras de seguridad D-Link, permite espiar sus videos transmitidos Redes móviles 5G, cambiarán las reglas de las transmisiones de video en vivo Rediseño minimalista de Facebook, apunta más a los grupos Hola que tal amigos, bienvenidos a Alta Densidad, yo soy Carlos José Monzón Gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla Saber cuáles son los ciberataques más comunes y las tácticas más habituales de los ciberdelincuentes Es una forma de protegernos, conocer los errores que cometen los usuarios ante estos engaños Evitará que engrosemos la lista de víctimas Una de las tácticas más frecuentes usadas para entrar en sistemas protegidos por contraseñas Es la fuerza bruta, para ejecutarla el ciberdelincuente utiliza programas especiales que prueban claves al azar hasta dar con la correcta El atacante intenta primero los passwords más comunes como la combinación numérica 123456 Usar esta contraseña es como no usar ninguna Si probar las contraseñas frecuentes no funciona, el cibercriminal tratará de obtener alguna pista relacionada al usuario Hablamos de fechas de nacimiento, número de teléfono o nombre de mascotas, frecuentemente usados como contraseña Para obtener estos datos solo tienen que visitar los perfiles en las redes sociales de sus víctimas En muchas ocasiones mal configurados en términos de privacidad De allí la importancia de usar contraseñas fuertes Que combinen letras, números y caracteres especiales no directamente relacionados Una clave floja en nuestra cuenta de correo o en la red inalámbrica Wi-Fi Puede provocar daños irreparables a los múltiples servicios asociados En otro tipo de ataque denominado Keylogger El usuario instala sin saberlo un programa malicioso al que accede mediante un enlace o descarga desde internet Una vez instalado, este código espía captura todas las pulsaciones del teclado Incluyendo las contraseñas y se las envía a los atacantes Los Keyloggers son muy peligrosos porque registran todo lo que el usuario escribe De allí la importancia de no instalar software desconocido o pirateado En el caso de los ataques de phishing, los ciberdestafadores engañan a las víctimas Para que introduzcan sus credenciales de inicio de sesión en un formulario falso Normalmente el usuario llega a este formulario fraudulento Al cliquear en un enlace enviado a través de correo electrónico, redes sociales O aplicaciones de mensajería instantánea El mensaje recibido suplanta la identidad de una organización o empresa importante Que requiere atención inmediata, por lo que el usuario es fácilmente engañado Los ciberdelincuentes también recurren a técnicas de ingeniería social Sin necesidad de manipular equipos informáticos La ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial A través de la manipulación de las víctimas Puede ser espiando directamente a un usuario cuando escribe sus credenciales O con una llamada telefónica suplantando la identidad de alguien Que supuestamente requiere una contraseña El eslabón más débil de la seguridad informática Siempre ha sido el operador humano Somos nosotros quienes dejamos las puertas y ventanas abiertas De nuestro mundo digital Conocimiento y sentido común Son sin duda dos buenas herramientas Para cerrar estos accesos indeseados Muchas personas buscan mejorar la seguridad de sus hogares u oficinas Mediante la instalación de cámaras inteligentes con conexión directa a internet La transmisión de esas cámaras está disponible en cualquier momento Desde cualquier dispositivo El problema es que si la cámara sufre algún tipo de error de seguridad Cualquiera, desde cualquier parte del mundo, podría espiarnos Investigadores de ESET descubrieron una falla en la cámara D-Link DCS-2132L Que permite a un atacante no solo interceptar y ver los videos grabados Sino también manipular el firmware del equipo El problema más grave con esta cámara D-Link Es que hace la transmisión del video sin cifrado Esto puede permitir que un intruso fácilmente espie lo que las cámaras transmiten No está claro por qué la cámara usa ajustes tan débiles y peligrosos Actualmente hay cerca de 1.600 de estas cámaras desprotegidas en internet Además, la cámara D-Link DCS-2132L todavía está disponible en el mercado ESET recomienda a los propietarios actuales del dispositivo Que comprueben que el puerto 80 no esté expuesto a internet de forma pública Y que reconsideren el uso del acceso remoto Si la cámara está vigilando áreas altamente sensibles de tu hogar o empresa Actualizado La operadora norteamericana AT&T y LiveView Están trabajando juntas para llevar las conexiones móviles 5G A las unidades portátiles de transmisión en directo de LiveView La idea es probar en el mundo real El impacto que las mejoras de rendimiento de la plataforma 5G Puede tener en la producción de video en vivo de noticias y eventos deportivos Las cadenas de televisión, las casas productoras y las organizaciones deportivas Necesitan ofrecer noticias de última hora y eventos en vivo de manera rápida y eficiente 5G tiene el potencial de cambiar las reglas de las transmisiones de video en vivo AT&T quiere probar su red 5G en estas unidades portátiles de transmisión LiveView Para descubrir cómo pueden aumentar las capacidades de producción de los creadores audiovisuales Así como ayudarlos a entablar nuevos modelos de interacción con su audiencia El formato de codificación HEVC y las capacidades 5G en conjunto Brindarán nuevos avances en las transmisiones en vivo Como múltiples canales de audio Producciones con varias cámaras desde una única solución de transmisión portátil Transmisión en ultra alta definición 4K Y retorno de video de alta calidad Facebook estrena rediseño minimalista más enfocado en los grupos Para Mark Zuckerberg, su polémica red social se ha convertido en algo más que un lugar para unir amigos y familiares Ahora también es un espacio para conectarse con gente que comparte los mismos intereses y pasiones Es por esta razón que cambian su diseño para poner a los grupos en el centro de Facebook Y ofrecer además nuevas formas en las que la red social puede ayudar a unir a la gente fuera de internet FB5, como ha sido nombrada esta actualización Es el mayor cambio que la red social ha hecho en su aplicación móvil y en su web en los últimos 5 años Dice Facebook que su nuevo diseño es fresco, además de más simple, más rápido, más inmersivo Y resalta a sus comunidades Aseguran que su renovada interfaz hace que sea más sencillo encontrar lo que se busca Llegando fácil a las funciones más utilizadas de la plataforma Estos cambios ya comenzaron a desplegarse con algunas actualizaciones móviles Y culminarán durante los próximos meses con la activación del nuevo diseño web completo en el escritorio Inesperados cambios en el campo magnético de la Tierra preocupan a los científicos La verificación de cuentas de Instagram es el nuevo gancho para ciberestafas No te desconectes Alta densidad